Su vida dio, su cuerpo partido, perdió su amor, sangrando y muriendo allí en la cruz. Crucificado y muerto se entregó, todo lo dio por mí, aleluya, me has salvado, aleluya, amigo fiel. Aleluya, rey por siempre, gracias por la cruz. Bendito está el cuerpo sin vida en oscuridad. El único Hijo, el Padre vio, en agonía como Él murió, todo lo dio por mí. Aleluya, me has salvado, aleluya, amigo fiel, aleluya, rey por siempre, gracias por la cruz. Aleluya, me has salvado, aleluya, amigo fiel. Aleluya, rey por siempre, gracias por la cruz. Gracias por la cruz.